El objetivo de esta conferencia de prensa es un poco explicar los alcances y las características generales de lo que tiene esta ordenanza de esfuerzo compartido que fuera sancionada a fines del año 2018 por el Honorable Consejo Deliberante que es la número 7.748 y que permite, como el nombre lo dice, con un esfuerzo compartido entre los vecinos, los habitantes de la ciudad y la Municipalidad de Chacabuco, llevar a cabo obras de infraestructura de distintos tipos. Cuando hablo de obras de infraestructura me refiero a obras de alumbrado público que es una de las obras más reclamadas, digamos, por la sociedad en estos tiempos. Obras de cloacas, obras de agua, obras de pavimentación, obras de cordón cuneta, todo tipo de obras que podemos llevar a cabo desde la Municipalidad para la ciudad en conjunto con los vecinos. Para ser un poco sintético, esto permite que con una adhesión del 70% de los beneficiarios de la obra, 70%, se puedan llevar a cabo distintos tipos de obras. Para ello hay un formulario, que es este, la copia que yo tengo acá adelante, que es la que deben llenar los vecinos, y los vecinos se tienen que constituir en consorcio y reclamar o pedir al municipio, acá en Obras Públicas, la característica o el tipo de obra que pretenden realizar por esta ordenanza. Y lo que tenemos que establecer es justamente lo del 70% de adhesión. Son obras que se realizan por un sistema de adhesión. O sea, las obras públicas en consorcio o con intervención del aporte de los vecinos, hay dos formas de hacerlo. Por adhesión o por oposición. En el caso particular de la ordenanza esta de esfuerzo compartido, está establecido que es por adhesión, y debe ser de un mínimo del 70%. ¿Cómo se mide el 70% de adhesión? Es sobre las bases de los metros lineales de frente que tiene cada propietario, o cada vecino. Esto lo aclaro porque es muy común, en algunos casos, nos encontremos con calles en las cuales de un lado es un solo vecino, un solo titular, y a lo mejor del otro lado está loteado en varios lotes. Entonces, para hacer algo en esa calle, si tenemos la firma de todos los de un lado, todos los vecinos, tenemos el 50%. Si no nos firman del lado, que tiene un solo lote de todo el largo de la cuadra, no llegamos al 70%. ¿Se entiende? Yo se los aclaro porque este tipo de cuestiones, a veces, en la vorágine, en la buena intención de la gente, no se tienen en cuenta, pero es muy importante que se tengan en cuenta. O sea, si yo quiero hacer una obra de luz, de agua, de cloaca, de pavimento, de lo que fuera, y tengo de un lado un solo titular, un solo lote, una sola parcela, y esa persona no me firma, lamentablemente, este sistema no se puede practicar. Entonces, volviendo al ejemplo, si tenemos el 70% de adhesión, la obra camina, y el compromiso de pago de los vecinos se traduce en un 50% del valor de la obra. Es decir, una obra sale 100 pesos, los vecinos deben aportar 50 pesos. La forma de aporte de esos 50 pesos va en proporción a los metros lineales de frente que tiene cada vecino. Más metros de frente tiene el vecino, más debe pagar, menos metros de frente, menos tiene que pagar. Todo eso se va desarrollando a través de un expediente que se inicia con este formulario que presentan los vecinos, firmado por todos, o por el 70% como mínimo. Ese expediente va recorriendo distintos estamentos de la Administración Pública Municipal hasta que se llega al presupuesto definitivo, proyecto y presupuesto definitivo de la obra. Una vez que tenemos el proyecto y el presupuesto definitivo de la obra, hacemos el cálculo particularizado que le corresponde pagar a cada vecino. Y lo pasamos a la Secretaría de Hacienda para que la Secretaría de Hacienda, a través del área de recaudación del municipio, formalice los planes de pago con cada vecino. Y se llegue a la conclusión con la famosa chequera, la famosa chequera de pago que se emite desde el área de recaudación de la Secretaría de Hacienda, donde consta los distintos talones de pago. Acá, por ejemplo, este es un programa de esfuerzo compartido ordenanza 7748 del 2018 que es para una obra de iluminación. ¿Cierto? Una obra de iluminación. Y está acá el importe de cada cuota que combina cada vecino libremente con el municipio. O sea, los planes de pago van, como sabrán ustedes, desde el contado hasta un determinado número de cuotas, ese número de cuotas máximo está establecido por el tipo de obra que es y por el monto de obra a pagar. Es decir, no es lo mismo pagar para... Yo les voy a dar dos ejemplos muy extremos para que se den cuenta. Una obra de pavimento, donde por ahí está el valor por metro lineal, está en alrededor de 7.000 pesos por metro de frente, a una obra de iluminación, que por ahí estamos hablando de 300 y pico, 400 pesos por metro. Lo que la ordenanza establece, que es un tema que inclusive acá la propia Chiquera lo dice, es que hay un integro de un determinado porcentaje del monto que tienen que pagar los vecinos, que hasta que no esté acreditado en las arcas municipales, no obliga al municipio, no obliga al municipio a iniciar la obra. ¿No es cierto? O sea, no es que se formaliza todo esto, se formalizan los planes de pago y la obra en forma inmediata se inicia. no, hay un monto determinado de pago por parte de los vecinos que debe acrecentarse o acreditarse en las arcas municipales para que se transforme efectivamente en obligatorio el inminente y rápido de inicio de la obra. Esto lo aclaro porque lógicamente si la forma de pago de los vecinos, cada uno sabe cómo es su bolsillo y su posibilidad, pero si la forma de pago de los vecinos es a muchas cuotas o mucho plazo, ese aporte necesario para iniciar la obra se va a demorar. Si muchos pagan al contado, la obra se va a iniciar en forma relativamente rápida, llamémoslo así, una vez que está formalizado todo. Yo me traje acá anotado en un borradorcito que me hice recién antes de empezar la reunión, de la charla, una serie de valores referenciales actuales para hoy para que ustedes se den una idea de qué número estamos hablando por metro lineal de frente. para distintos tipos de obras. Por ejemplo, si hablamos de una obra de cloacas, cuando hablamos de cloacas hablamos de la red domiciliaria, no hablamos de colectora porque la colectora debe abonarla exclusivamente en el municipio. Pero una red domiciliaria donde hay un aporte del vecino, el costo por metro lineal de frente está entre 750 y 1000 pesos por metro. La cuenta rápida es siempre tomar un frente de 10 metros como para decir bueno, yo tengo que pagar entre 7.500 y 10.000 pesos en total por la obra de cloacas. Alumbrado público es la obra yo, a mi criterio, de costo menor para el frentista con todas las bondades que trae la ejecución del alumbrado público. Tenemos dos opciones, o calle de tierra o calle pavimentada. En la calle de tierra el sistema es con luminarias LED de 60 watts sobre postación de madera. Postación de madera por una sencilla razón. Como son calles de tierra no están definidas los límites definitivos de la cuadra de la calle que es lo que da el cordón cuando se hace la calle pavimentada y hay cunetas. Entonces es mucho más fácil hacer una postación de madera porque en el futuro hay que reubicarla o retirarla y es muy sencillo. En cambio si lo hacemos con columna de hierro o de hormigón hay que hacer una base colar una base en definitiva hay que terminar cortando la columna o sea y puesta en un lugar que posiblemente en el futuro no sea el adecuado. Entonces lo hacemos de postación de madera con luminarias LED de 60 watts. Ahí tenemos calle de tierra dos valores muy parecidos pero hay alguna pequeña diferencia si es cuadra corta o cuadra larga porque Chacabuco tiene las manzanas son rectangulares no son cuadradas entonces tiene dos cuadras largas y dos cuadras cortas cada manzana. En la cuadra corta hacer obra de alumbrado público sale 255 pesos por metro lineal de frente. 255 pesos. Siempre multipliquen por 10 para tener una idea aproximada por frente. Y en cuadra larga un poquito menos 225 pesos. ¿Cuántas luminarias por cuadra? Sería en cuadra corta tres luminarias y en cuadra larga cuatro luminarias de 60 watts LED postación de madera. En calles pavimentadas quedaríamos exactamente lo mismo que hicimos la obra de las 450 luminarias. columna de hierro con base de hormigón y luminarias LED de 60 watts. En este caso cuadra larga cinco luminarias cuadra corta cuatro luminarias. Los valores son 425 pesos la cuadra corta y 355 pesos la cuadra larga. Siempre hay una pequeña diferencia en cuadra corta y el cuadra larga. Un poquito más cara la corta. Y después tenemos ya casos de mayor costo ¿no es cierto? De obras por ejemplo cordón cuneta que es una forma de mejorar la vida de los vecinos porque se elimina la cuneta de calle de tierra se define el límite de la vereda bien concreto el escurrimiento es siempre superficial a través del cordón cuneta pero tenemos que ver si hay factibilidad ¿por qué? En todas las obras yo me olvidé de comentarles que primero lo que hay que hacer acá cuando llega el pedido de los vecinos es ver si hay factibilidad porque se puede dar casos sobre todo en obras de cordón cuneta y pavimento también en el caso de cloaca que no haya factibilidad para hacerlo por ejemplo en pavimento o en cordón cuneta si no hay desagües pluviales no hay factibilidad porque no podemos cometer el error de hacer obra de pavimento o cordón cuneta sin desagües porque en vez de solucionar los problemas que tienen hoy a la gente se los aumentamos se los potenciamos entonces cordón cuneta estamos hablando de 1915 pesos por metro de frente cordón cuneta solamente y si hablamos ya de una obra de pavimento de hormigón de 15 centímetros de espesor como es la mayoría del pavimento de la ciudad de Chacabuco cuadra corta 7100 pesos por metro de frente y cuadra larga 7300 pesos por metro de frente de la ciudad de la ciudad de la ciudad se les da una obra de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.